Como parte de las actividades estratégicas para capacitar a fiscales del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos, gracias al intercambio interdisciplinario para operadores del sistema penal acusatorio entre autoridades de México y Estados Unidos, personal de la Fiscalía General de Quintana Roo participa en diversos cursos enfocados a la consolidación del sistema penal acusatorio, con base en la experiencia de agentes estadounidenses. El curso está dirigido a 30 colaboradores de la Vicefiscalía en la zona norte. Es impartido por personal de la Conferencia de Fiscales Generales del Oeste, a través de la Embajada Americana con sede en la Ciudad de México. Se divide en cuatro módulos que se impartirán durante cuatro días y se abordarán temas de relevancia en el sistema penal acusatorio. Esta alianza es parte de la colaboración para el entrenamiento de fiscales del Ministerio Público en un esfuerzo de fortalecer la legislación de ambas naciones.